Una noche para dejarse llevar por los sentidos. Me ha gustado, no era una cantada luso, sino me ha gustado más lo que es el atrezo y lo que habéis contado por ahí. Eso sí que me ha gustado. Y me ha encantado la organización y la noche de ánimas terrorífica estupenda. Es la velada de Halloween. Leyendas, sobresaltos, juegos y catas convirtieron al consejo regulador en el escenario del misterio y el suspense, en la noche de todos los santos. Un puño original, algo muy novedoso, mezclar la noche de todos los santos con una cata de vinos, una cata ciegas, el ambiente super logrado, muy bien, una sintonía muy bonita. Y la verdad es que ha sido una fusión muy bonita y a mí personalmente me ha gustado. Que también la gente no supiese qué vinos eran, era una cata de preferencia. Cataban a ciegas y luego descubrían los vinos, cuál les gustaba más, cuál menos. Y luego se pretendía que fuera algo divertido, un juego, pero que a la vez ayudase a fomentar la cultura del vino y en este caso de los vinos de la denominación de origen La Mancha. Viejas leyendas medievales, duelos entre caballeros, catas de vino casi a ciegas, acertijos y adivinanzas hicieron del vino el ritual tétrico y cultural atractivo para los presentes. Gracias. 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 Gracias.